La tierra de mis amores La tierra de Guacachina y de las uvas mejores Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores La tierra de Guacachina y de las uvas mejores El sol bendito en el cielo nos cubre con su esplendor Regalándole la vida al campo de labrador El que coge con sus manos la lampa y el asador Para cosechar los campos llenos del fruto mejor Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores La tierra de Guacachina y de las uvas mejores Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores La tierra de Guacachina y de las uvas mejores En Ica toda mi gente, venera al Santo Patrón Este es mi Señor de Nure, que nos llena de fervor Derramando bendiciones sobre esta tierra bendita Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores La tierra de Guacachina y de las uvas mejores